Vamos de inmediato con las informaciones, miren, se ha filtrado un video de Amelia Alcántara, video no, fotos, una fotos pero ella sale dando declaraciones y diciendo que las fotos íntimas no son de ella, pero que algunas sí, pero qué tal si nosotros ponemos a Amelia Alcántara, verdad, ella misma dando las declaraciones, veamos lo que dice Amelia Alcántara con respecto a esto que se ha hecho viral, mucho más viral que la famosa entrevista que le ha hecho Santiago Matías a los foques, vamos allá. Señores, seré breve, no se dejen engañar, están mandando fotos que no soy yo, algunas soy yo, hay otras que no, las fotos que soy yo son las que yo publiqué, que se me ven los senos y se me ve un panty creo que como moradito, rosado, no sé, creo que rosado el panty, hay otras fotos por ahí de una muchacha blanquita, se le ve, ya ustedes saben, pero esa sí no soy yo, y hay un video que yo me estoy masturbando, esa sí soy yo, esa sí, esa sí, pero esa foto no. Bueno, ustedes vieron ahí, verdad, en la propia voz de Amelia Alcántara, que esa no era ella, pero que algunas fotos sí. Miren, cambiando de tema y nos vamos ahora con la chica de de extremo extremo, esa camada, recuerdan ustedes esa camada de las chicas de de extremo extremo, donde estaba Yuval Kiper Alta, donde estaba Nayoni Reyes, donde estaba Sandra Berrocal, donde estaba Jenny Blanco, bueno, ese grupo que ustedes de verdad ya saben, se reunieron, parece que hicieron un junte y yo quiero que ustedes vean, verdad, lo chulo y lo bien que la pasaron las chicas extremas. Ahora bien, se estará cocinando algo con estas chicas, vendrá el nuevo proyecto, le hace falta a grupos de medios telemicro estas chicas extremas, veamos, gracias a más VIP, cortesía, ¿no?, del video, crédito a ellos, ¿eh? Señores, yo estoy feliz, porque, mira la Sandrucha, mira la Daina, mira la Yumi, mira la Yemi, y mira la Karen. Señores, por fin, estamos todas, estamos todas, estamos todas. ¡Dale, Yumi! Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al programa número uno de la televisión dominicana, de extremo a estrés. ¡No, sí! ¡No, sí! ¡Sian todos ustedes bienvenidos! ¡Empiezan, empiezan, que les hablas, estamos felices! ¡Están bienvenidos a Prima, que digo, para verarse! ¡Estaremos! ¡Estamos! ustedes vieron ahí la verdad que ese grupo ese grupo de las chicas extremas como le apodaron se fue el grupo que se pegó señores en extremo extremo más adelante estaremos haciéndole las preguntas a todos ustedes si les gustaría verla de nuevo en ese programa o en otros proyectos a todas esas chicas juntas las chicas extremas miren aparentemente fueron autoridades no a recibir a nuestra mis al aeropuerto y aparentemente no le permitieron en la información que tenemos así como la despidieron familiares y amigos en esta ocasión sólo le permitieron a los familiares y a los amigos recibirla y algunos medios de comunicación pero lo cierto es que me da pena verdad que en este país esperen que las cosas sucedan para luego brindarle apoyo a un ser humano que está en medio de esto del arte de la comunicación verdad y yo recuerdo que cuando esa muchacha se se iba nadie la despidió ningún medio la despidieron pero claro como ahora la muchacha quedó en una buena posición y para mucho la real ganadora aunque no le entregarán la corona miren cómo todo el mundo va ahora a brindarle apoyo a esa joven pero bueno ese es nuestro país lamentablemente es así seguimos con más informaciones miren yo siento a brea frank y también siento a luis mi corporán desesperado el que ellos vayan a los barrios a hacer contenidos no importa porque lo han hecho otros aunque no sea el estilo de la plataforma a metal claro no es el estilo de la plataforma de luis ni ni la de brea a hacer contenido en exteriores porque para eso se gastaron unos millones en cabina brea hizo un trabajo desde la 42 bien creo que va con los urbanos que es el tema que él domina pero también vi a luis ni haciéndole una entrevista a bonifacio no quiero decir que luis ni no tiene la capacidad para entrevistar a bonifacio pero yo creo que los seguidores de las plataformas de luis ni como que no es el público que sigue la pelota yo lo digo por otras plataformas es como que se sale de contexto está bien hay que innovar hay que hay que buscar entrevistas que buscar en las vueltas lo vio pero si si él lo hubiese hecho con un urbano la entrevista yo creo que pega más en mi juicio no sé lo que pensarán ustedes pero bueno aquí todo el mundo está en la bucadera de su view y eso es lo que hay a manolay le entraron con todos señores en el mañanero le dieron hasta con el lago el cubo a manolay por el asunto este de que cuando dijo que que él es el yaqui núñez de la comunicación pero la gente no le prestó atención y comenzó a acabar con manolay y señores manolay dijo yo soy el yaqui núñez del risco de los urbanos eso fue lo que quiso ha dicho pero como quiera manolay puso su huevo y ese es el gordo bello que nosotros queremos que sabemos que una máquina de hacer el contenido vamos claro si que de eso acabadera con mi hermano manolay vital y sánchez para mi entender está gallo loqueando está bien que estos shows mediáticos que se están haciendo en la plataforma lo que funciona y lo que da lo vio pero quiero decirle a mi hermana vital y sánchez que recuerde que ella está en una cabina de radio para hacer podcast que ella no está en una comedia a veces se pone como que ella está actuando en una comedia y así no es que se hace contenido vital y sánchez aprende del maestro que tú tienes ahí que se llama manolay que es lo único que tiene esa plataforma vamos a estar claro lo único que sabe generar y crear contenido es manolay pero tiene que bajarle tiene que bajarle vital y al gallo loquismo que tienen la plataforma la máxima que por cierto caro brito como siempre verdad hermosa bella profesional beso para ti corazón donde quiera que estés sabe que te quiero muchísimo aunque no me llame aunque yo no te llame pero ese cariño nunca se va a mover de ahí así que consejo para vital y sánchez bueno duany que te pasa aquí cogiendo lucha con esta goma se me ha pinchado cuatro veces en esta semana necesito un milagro manolay no lo que necesita es álvarez goma y dónde queda eso ven que yo te llevo gomas álvarez para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión visítanos en la avenida caonabo número 17 san francisco de macorís información 80 97 25 27 07 y nuestro whatsapp 8 49 352 55 21 gomas álvarez rodamos contigo donde vayas y ahora que te pasa duany que tengo siete meses que compré donde gomas álvarez y esta goma tiene siete meses que no se pincha a ti no hay quien te entiende hermano y esto no hay